El diputado Massot. Presidente, se trata de dos proyectos muy relevantes y muy diferentes. Queremos dejar claro que la posición del interbloque, como ha manifestado recientemente en presentación del proyecto, es para discutir este tema. Lo que vamos a hacer es pedir un apartamiento de reglamento para aprobar primero el proyecto en cuestión, el de revalúo de balances, y a continuación de ser aprobado por el cuerpo del apartamiento de reglamento, vamos a avanzar con la discusión que propone el diputado Alegua. Bien.